Hola youtuberos, aquí el Manu14 comentando y nada, voy a hacer un tutorial de como instalar un mod que se llama Warfield 3, que va de armas, bastante guapo y nada, os voy a enseñar como instalar, lo primero que tenéis que hacer es descargar el Forge API, lo descargáis, le dais aquí, mientras os podéis ir a otra y le dais atrás y descargáis este, ¿vale? y cuando terminéis de, no, cuando terminéis no, lo descargáis, aquí, vale, mientras que ya está este, le dais a guardar y aceptar, yo como ya lo tengo guardado, yo ya como ya lo tengo, pues nada y atentos que esto es muy difícil, bueno, muy difícil no, yo ya lo tengo hecho y nada, a ver, vamos, ya cerráis esta si queréis le dais aquí tenéis que meteros en Warfield, en Minecraft 1.4.7 y descargáis este, el de arriba y le dais a descargar le dais a guardar y bien vale, cuando ya lo tengáis descargado pues ya hemos terminado de este y lo cerráis, si queréis abrimos una ventana de la carpeta de sonar nos vamos a descargas y aquí en inicio ponéis Bing y le seleccionáis en la carpeta si no, eh, es inicio si no tenéis Ubuntu Linux ponéis esto eh, aquí no por ciento quita, hombre eh, ¿dónde está el por ciento? por ciento, ah, Pepe data y por ciento esto funciona con Windows y se os creará una carpeta llamada Roaming le clicáis y nada y os metéis vaya vale ahora cuando os metéis en descargas ya lo tenéis descargado eh y ahora en Bing ponéis hacéis así eh abrir con gestor de activadores y tenemos que borrar una carpeta llamada meta-inf meta-inf si no la borráis se os creará Minecraft vale cuando la borráis tenéis que hacer con el con el con el con el Minecraft Force tenéis que abrirlo con gestor de archivadores control a y lo copiáis aquí sin que se copie ninguna carpeta lo copiáis yo no lo voy a copiar porque ya lo tengo puesto y ahora os vais eh ya cuando lo hayáis puesto ya podéis cerrar Minecraft.jar Minecraft.ia y os metéis en Minecraft y en Mods si no tenéis esta carpeta os la creáis pero cuando pongáis el Minecraft Force lo cerráis todo lo cerráis todo y os volvéis os metéis en Minecraft y os volvéis a meter aquí y ya os saldrá la carpeta Mods vale por ahora solo tenéis que pasar esto aquí y ya está y ya lo tenemos instalado vamos a verlo pero es más fácil crearos la carpeta y poneros Mods que también sirve os dejaré el link de la descarga y de la página en la descripción y mi Twitter y todo suscríbete y dale a like vale ya lo tenemos instalado y vamos a verlo en un mundo nuevo creativo eh a ver eh desactivado 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 y extra plano vale a ver a ver a ver a ver vale ya está puesto cancel estos son de otros Mods esto no es del Mods vale esto no es del Mods vale mira no os enseñaré todos pero la mayoría mira aquí lo tenemos y así se craftea esto se craftea así así vale ahora aquí Warfield 3 aquí tenemos bala Franco la AK la AK 47 y una mini pistola ahora a ver un Franco un Franco un Franco ¿esto es el Franco tío? Pecherec no es un Franco extraen esto que es vale se os pondrá así no tanto no os parpadeará no os parpadeará tanto lo que pasa es que como yo tengo más vale ahora vale voy a coger un cerdo o un cerdo o un cerdo zombie a ver todo 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 vale vamos ahí va vale y mátalo va de igual bueno esta ha sido la review y nada espero que os haya gustado este mod y que le deis a like comentar suscribiros y nada ah y ya sabéis que esto no lo hace cualquiera lo que pasa que que como yo tengo más pues a lo mejor tiene algún fallo creo que no creo que os salga en el vuestro y nada ya sabéis like comentar suscribiros y hasta la próxima